El tiempo pasa tan rápido que quien hasta hace nada era una cantante completamente desconocida y algo insegura se ha convertido en uno de los grandes referentes musicales de nuestro país. La música se devora y cuando aparece una colaboración ya se está pensando en la siguiente. Pues bien, en un año especialmente complicado para todos, también para la música, conviene repasar todo lo que ha conseguido Aitana en apenas dos años y pico de andadura. Y es que tal y como destaca este fan, los logros de Aitana no han sido pocos. 17 discos, 10 de oro, 7 de platino, un disco de oro cada 15 días en su primer año de carrera, artista femenina número 1 en España, una nominación a los Latin Grammy, dos premios Cadena Dial y otros dos 40 Music Awards, la cantante más escuchada del 2018, récord de visualizaciones en las primeras 24 horas de vida Te vas a quedarte y teléfono en Spotify, una gira de conciertos que ha contado con más de 100.000 espectadores y un largo etcétera de premios y reconocimientos que la colocan como la artista más notable del panorama nacional.